En Juan capítulo 8 versículo 24, Cristo les está diciendo a aquellos incrédulos a la salvación de Cristo, que no creen que Cristo es el salvador del infierno, el salvador del desamparo eterno, del juicio ante el gran trono blanco, del lago de fuego, no lo creen, no creen en la salvación tan grande, lo grave y consumada por Cristo en la cruz. Cristo les está advirtiendo, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Morir en los pecados es ir a la eternidad a rendirlos en el juicio ante el gran trono blanco y un pecado se condena con la muerte del alma, uno solo. O todos los pecados que todos nosotros los vamos a cometer hasta que nos muramos, todos los pagaremos aquí porque los pecados se pagan con la muerte del alma. O ahora, antes de morir, el ser humano cree que ya Cristo los pagó todos, los que vamos a cometer, todos los pecados hasta que nos muramos. Y por eso nos dio la vida eterna, que cuando Cristo murió por los pecados de nosotros, como lo dice Pablo cuando escribe el Evangelio, que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que ha sido resucitado su cuerpo al día tercero conforme a las Escrituras, 1 Corintios 15, versículos 3 y 4, nos dio la inimputabilidad penal, nos dio la vida eterna. Nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte para el alma, porque no para el cuerpo, no para el espíritu. El cuerpo muere, el espíritu muere y nace de nuevo. La que no tiene que morir nunca es el alma. Nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte para el alma y sacó a luz la vida para el alma. Y la inmortalidad por el Evangelio, según de Timoteo 1.10. De tal manera que Cristo nos dejó a nosotros en una condición en que cuando pecamos y pecamos y pecamos y pecamos hasta que nos muramos, nos vamos al cielo, a la vida eterna. Incondenabilidad penal. En Lucas 13.24 alguien le pregunta al Señor, ¿Son pocos los que se salvan del infierno? Y el Señor les dice, Esforzados a entrar por la puerta angosta. Insistid, insistid, porfiad, porfiad, porfiad a entrar. Insistid a entrar por la puerta estrecha. Porque de cierto os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Ese verbo, procurar, entrar, tiene que ver con la religión evangélica, los cristianos. Que por no haber creído de todo su corazón que ya Cristo, al morir por nuestros pecados, nos dio la inmortalidad por el Evangelio. Es decir, que nosotros que seremos pecadores hasta que nos muramos, todos seremos pecadores hasta que nos muramos, los que entramos, nunca más por nuestros pecados seremos condenados al infierno, a la muerte eterna del alma, al desamparo eterno, nunca más. Porque aquel que en vez de nosotros murió por los pecados de nosotros fue Cristo. Los pecados que nosotros los cometeremos hasta que nos muramos. Tanto los del camino angosto, como los del camino ancho. Es por eso que el Señor dice, Muchos procurarán entrar. Ahí está el verbo procurar. Igual que los israelitas que rechazan a Cristo. En Romanos 10, versículos 1 al 4, el apóstol dice, Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que ellos, los israelitas, tienen celo de Dios. Pero no conforme a ciencia. No conforme al pleno conocimiento de las Escrituras. Porque ignorando la justicia de Dios, esta es la justicia de Dios. Y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado. No han creído que Cristo es el Salvador de las almas. Que nos dio vida eterna. No. Procurando establecer la suya propia, su propia justicia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo. Para justicia a todo aquel que cree. El propósito que tenía la ley era guiar a las almas a Cristo. Porque en Hechos 4.12 dice de Cristo y en ningún otro hay salvación. Porque no hay salvación del infierno, ¿eh? Del juicio. Y del lago de fuego. Del juicio ante el gran trono blanco. Un juicio espantoso y terrible. Ahí no hay salvación. Hay puras condenas al lago de fuego. A la muerte eterna del alma. Y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre debajo del cielo. Dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Hechos 4.12. El propósito de la ley era guiar a las almas a Cristo. Por eso que nosotros leemos en Gálatas 3.24. De modo que la ley ha sido nuestro hallo para guiarnos a Cristo. A fin de que seamos justificados por la fe. Dios dio la ley a los israelitas en el monte Sinaí. A través de Moisés para que el hombre israelita conociera que es pecador y lo será hasta que se muera. La ley el ser humano no la puede cumplir. Es un espejo que nos muestra la incapacidad moral de poder cumplir los mandamientos de Dios. Y la religión dice que sí se puede cumplir. Y por la ley están procurando entrar. Porque no han creído que ya Cristo les salvó. Pregunta. ¿Por qué las personas estarán procurando entrar? Dejando la tibieza, guardando santidad, dejando el pecado para poder entrar. Según ellos. ¿Por qué estarán procurando entrar? La respuesta es. Porque no han entrado. Entonces la pregunta es. ¿Por qué no han entrado? Porque no han creído con fe que ya Cristo nos dio la incondenabilidad penal. Que cuando pequemos nunca más somos condenados. Ellos no lo han creído. Dicen que creen en Cristo. ¿Por qué Cristo dice esforzados a entrar? Por fiat a entrar. Porque los evangélicos y los católicos que están vinculados a Cristo les impiden entrar. Lo dijo el Señor. Lo dijo el Señor. Porque resulta que una prostituta y un publicano no tienen que decirle que son pecadores y que van a pecar hasta que se mueran. Ellos ya lo saben. ¿A quiénes hay que convencerlos de que serán pecadores hasta que se mueran? A los pentecostales, a los adventistas, a los católicos, a los prefeterianos, a la gente evangélica y católica. Porque no han creído que ya Cristo les dio la vida eterna. Están procurando obtenerla por mérito. Procurando entrar. Igual que los judíos. Queriendo establecer la suya propia, su propia justicia. No se han sujetado a la justicia de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 1 al 4. Por eso que el apóstol Pablo sufría tanto por sus compatriotas israelitas. Y le escribía a los santos que estaban en Roma. Pecadores apartados por Dios. Creyentes en Cristo. En el Evangelio. A ellos el apóstol Pablo les está escribiendo su carta a los romanos. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que ellos tienen celo de Dios. Los pentecostales en los cultos. Los adventistas, los católicos. Tienen celo de Dios. Los israelitas están en el muro de los lamentos. Adonai, Yahweh. Pero van todos marchando al infierno porque han rechazado a Cristo como su salvador. Yo les doy testimonio de que ellos tienen celo de Dios. Pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia. La gente evangélica y católica está procurando establecer su propia justicia. Que para Dios son trapos de inmundicia. Isaías 64, 6. Para poder entrar. Porque no han creído. Por eso nosotros leemos en Hebreos capítulo 4, versículo 1 al 3. Temamos pues, no sea que aún permaneciendo la promesa de entrar en su reposo, parezca alguno de vosotros no haberlo alcanzado, no haber entrado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, el Evangelio. Que Cristo murió por nuestros pecados en la cruz y así nos salvó y nos dio la vida eterna. Como a ellos. Pero a ellos no les aprovechó el haber oído el Evangelio por no haber sido acompañado por fe, con la fe en los que lo oyeron. Más nosotros los que hemos creído, entramos. ¿Qué impide que los cristianos no entren y se vayan al infierno cuando mueran? Que hayan creído, pero exento de fe. Que hayan creído, no de todo corazón, que ya Cristo cuando murió por nuestros pecados, nos dejó a nosotros que cuando pecamos y pecamos y pecamos, nunca más condenados. Ellos dicen que creen en Cristo, pero están procurando por las obras entrar, por sus méritos personales. Jamás podrán entrar. Esforzados a entrar. Esforzados. Insistir. Insistir. Hacer a un lado los religiosos evangélicos pentecostales que le están impidiendo entrar, diciéndole que se entra por las obras. Dejando el pecado, guardando santidad, dejando la tibieza. Hacete a un lado, religioso evangélico hipócrita. Déjame entrar. Insistir, insistir, porque la religión les va a impedir. Ellos no entran ni dejan entrar. Por eso.